Yo me encuentro el que me busca, entre cantadores, canto de la cera no me asusta Soy rosa con el verano, y amargo como la bruja Y es un orgullo decirlo, llanero soy y me gusta A mi vecino sí soy, como una persona me gusta Al que me quiero, lo quiero, y al que no me preocupa No soy monedita, yo no me gusta, no soy el que gusta Mi lema es yo soy bien, soy llanero, soy y me gusta Tengo a nadie para ganar los altísimosos del mundo ¡Zapatelo! ¡Luzera! La mujer ya hacía mía, donde la vean a Paco Porque si la vio con otro, le salió con cuatro Besitos de amor ¡Apapa! ¡Prospectiva! ¡Luzera! 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 Luzera! que amanece a todos un buen barrao porro viejo no se joya, perro viejo la que chao yo me resbalendo seco y me resbalendo mojao con una mujer del sol que te saco por el abispao y el papurita no quiere lo que le quiere se te ha trajo ¡Súper! ¡Pero vean! ¡Como está hecho mi baila, hermanos! ¡Como está hecho mi baila, hermanos! y el que viene se borracha, se cayó quedo apayao cuando viejo no recoña, ni todo es cierto mojao por el amor de una dama, luchoso de morilao porque en eso soy más cerco que un chico comiendo al antao ¡Como está hecho mi baila, hermanos! 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 El de verdad es lo que le gusta a su azteca, los pap Кuján porque el de ratón es variante de ropa de plantado que se conden dane con un pilote de ropa del condado con un bitimático de agregado porque en la culebra hinchas y hay en salto en huele a mentado y visualizando... ¡Validado!